A sus funcionarios que ponen este interés que la verdad es que no ha demostrado a ningún otro municipio de querer rápidamente hacer aquí los procedimientos. No sería posible esto sin el apoyo político del Intendente. Valoramos su esfuerzo y su preocupación, sobre todo por los jóvenes, teniendo en cuenta, como hablamos, que es una ciudad que tiene muchas actividades nocturnas, muchas actividades de dispersión, entonces es necesario crear la conciencia colectiva de todos los ciudadanos, el control por parte de las municipalidades, el apoyo por parte del gobierno de la provincia, para que esos lugares donde nuestros jóvenes y otras personas concurren al lugar de esparcimiento y de diversión sean lugares seguros, que sean lugares que estén supervisados permanentemente, seguros en estructuras, seguros en salidas de emergencia, en todo lo que sea la infraestructura, y también otros negocios, por ejemplo los que se dedican al tema del esplendio de bebida alcohólica, tengan la responsabilidad social de no cometer hechos desagradables, como por ejemplo vender a los menores, cuidar los menores y también hablando de los menores, cuidar que no haya en los lugares donde concurren los adultos menores de edad tampoco, así que Intendente yo quiero agradecerle por su predisposición como lo dije al principio. El señor subsecretario de seguridad de la provincia, junto con funcionarios y personal municipal, secretario de gobierno, gente de tránsito e inspección general, estamos poniendo en práctica algo que hemos firmado la semana pasada, que es un convenio con esta administración, con el anterior subsecretario se había firmado, tenemos alguna experiencia, el tema básicamente estructural de los lugares en los cuales se juntan los chicos en la noche, creemos que es el adecuado porque tenemos inspecciones que se realizan a través de bomberos de San Peña, pero el hecho de que Machagay sea una localidad que tiene una gran vida nocturna, hace necesario que por ahí tengamos que interceder para evitar los excesos que todos sabemos que se producen, por ahí por inconsciencia del joven y por ahí por gente escrupulosa que abusa de este tema. Así que los agradecidos somos nosotros y como siempre estamos a disposición para que a través de la acción articulada podamos sacar los mejores resultados. Así que muchas gracias.